Es un nuevo día, el cielo está de azul Pintado con nubes, despierto con tu luz Otro nuevo día, así lo quiso Dios Pase lo que pase, ahí estaremos tú y yo Es un nuevo día, siento su energía Compartir la vida, lléname de amor Otro nuevo día, así lo quiso Dios Pase lo que pase, ahí estaremos tú y yo